Gracias señores, esta es la cocina de las nueve y otro poquito, y cada vez nos estamos internacionalizando. Y no porque Maradona esté jugando dorado, no. Claro, de pura envidia también nos hemos traído a una belleza, un talento argentino. Con nosotros está la chef Marina Magrini. Nuevecita recién desempacada de la Patagonia. Todavía huele a churipán, todavía huele a churipán. Y todo huele a la Patagonia, todavía, ¿verdad? Marina Magrini, bienvenida aquí a las nueve. ¿Cómo va? Recién llegada, qué bueno, nos da mucho gusto tenerte. Un placer. En esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! Muy bien. No te espantes. Se quedan de sorpresa nuestra chef. No, 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 no se espante, chef. No, no, no. Chef Magrini, no se espante, usted tranquila. Así somos. Así somos. Así es esto. Así es. No es como lo ha visto en otras partes del mundo. Aquí todos hacemos relajo. Relajo. No pasa nada. Y todo sale. Y todo sale. Bienvenida. Muy bien, gracias. Platícanos un poquito ustedes. Bueno. De allá, de Argentina. Uy, no nos va a alcanzar el tiempo. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos de... Vamos a contarles del postre. Del postre. Ok, nos va a platicar entonces del postre. Bien. Hoy vamos a hacer un postre, pero riquísimo. Fácil, muy fácil. Se hacen dos pasos. Tiene frutos rojos, cacao amargo, una crema de cacao amargo, unas galletitas o una masita de chocolate. Y lo bueno de esta receta es que si a vos los ingredientes no te gustan o no los tenés, ¿Puedes sustituir? Lo puedes sustituir. Ah, maravilloso. Vamos a ir viendo los ingredientes de una vez para que la gente vaya anotando, mi querido Este postre se llama berrines. Ahorita nos vas a decir más adelante por qué se llama así. No, no, no se llama así. Se llama berrines. Ah, de vera. No, tampoco, tampoco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Berrines. Ah, berrines. Berrines. Lleva 250 gramos de frutos rojos que pueden ser fresitas o puede ser cerezas, arándanos, en fin. 250 gramos. 200 gramos de crema de leche. Muy bien. 100 gramos de azúcar común. Exacto. 25 gramos de cacao amargo, como nos habías dicho. Exacto. 30 mililitros de rojo. Mira, que sean 2 litros y medio, pero vamos a usar 30 mililitros para la receta. El resto se comparte. Muy bien. Una cucharadita de esencia de vainilla. 250 gramos de galleta de chocolate molidita. Ajá. Y 50 gramos de mantequilla. Mantequilla. Ahora sí, cuéntanos por qué se llama berrines. ¿Es un postre allá de la Argentina? No, berrines es un término francés. Ah, dale. De veras qué analfabeta eres. Ay, tú sí sabías. Claro que yo sabía. Ay, Chuburo, ¿qué vas a berrines? Si no sabes preparar un pambazo, si no sabes qué vas a ver. Bueno, es un término francés que en realidad lo que significa es un modo de preparación. Vos podés preparar cualquier plato, dulce o salado, frío o caliente, pero la forma de presentación siempre va a ser en un vasito, o en una copa, o en un jarro, o en algún recipiente transparente. ¿Eso es la preparación berrines? Sí, berrines. Berrines. ¿Para los godines puede ser en tupper? ¿No? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar. Sí, puede ser. No se llama como la arepa, que también puede ser dulce o salada. ¿Pero es tupper? Tupper puede ser porque la idea es que se vean las capas. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué bárbara! Antes de empezar, le tenemos que decir a todos nuestros televidentes que se pueden anunciar con nosotros. Porque, por ejemplo, usted trae un sartén, los frutos rojos, trae todas estas palitas. Todo eso tiene una marca y se puede anunciar en esta cocina de a las nueve. Y otro poquito, mi querido René. Exacto, Val. 25-9-5-6-8-0-3 para que ustedes tengan una cita acá con nosotros, con nuestros ejecutivos de ventas, y ellos les puedan decir cuáles son los planes, los paquetes que tienen para anunciarse. Y cualquiera de sus productos que tengan que ver con la cocina puede anunciarse. Y los cientos de miles de personas que nos ven, podrían ser sus clientes. ¿Qué tal? Y su negocio, mire, va a ganar harto, va a crecer un montón. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Hartísimo! ¡Hartísimo, mamá, topéate! ¡Ah, sí! ¡Vamos a cocinarlo! ¿Por qué empezamos, chef? Manos a la obra. Vamos a empezar con los frutos rojos. Tenemos 250 gramos, ya dijimos, ahora, fresa, arándanos, frutos rojos, con los que quieran, pero pueden ser, sí, 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 sí. Pero pueden ser, ya dijimos, mango, a ver si quiere. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero azúcar. ¿Azúcar? ¿Azúcar, muchachos? Azúcar blanca, común. La receta dice 100 gramos, pero vamos a poner 50 acá solamente, ¿sí? Ok. Vamos a dejar ahí que tome un poquito de temperatura. Que caramelice, ¿verdad? La idea es que caramelice un poquitito, entonces, mientras toma temperatura acá. Ah, está la paletita, ¿cuál usamos? Perfecto, esta. La de madera. Muy bien. Mientras toma esta temperatura, si querés, podemos ir con este paso acá, mirá. Este aparato sí ni lo conozco, que por sí me costó un trabajo el otro día en la licuadora. Bueno, esto no hace falta tenerlo, vos lo podés hacer con un pilón. O una licuadora. Sí, con una licuadora, a mano, con un martillito de cocina. Vamos a echarle las galletas. Exacto. ¿Como cuántas? Bastantitas. Sí, la cantidad de la receta está... Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Perdón, es que me la comí y no vieron a cuadro. Hay que probar la calidad, ¿cierto? Hay que probar, a ver si está buena. A ver si está fea. Espera que la trabamos bien. Hay que girarlo, porque si no... Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora? Ahí, dale. Lo va a descomponer, ¿eh? Ah, mira, cómo la viña. Ah, mira. Invento del hombre blanco. Vean ustedes ahí. Bueno, esta es muy práctica, sí. Ya, tú me dices qué. Dale, vos dale bastante. Bastante, dice bien molidita las galletas. Sí, bien molidita. Sí, muy bien. Ahí está. Ahí está, a ver cómo quedó. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se desarma esto? Ah, ¿yo te ayudo? Sí. Todo el bloque para que... Muy bien. No, parece café, mira. Mira, queda molidita como café. La idea es que no se desarme demasiado, que quede con un poquito de textura, ¿sí? Y a esta le vamos a agregar, si querés ponésela. ¿Qué es? Vamos a tomar, esa es la mantequilla que está en la receta. Ok, ¿aquí mismo? Agrégasela toda, sí. Toda, aquí está. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Que la masa se compacte, le vamos a dar otro sabor y cuando la llevemos después al refrigerador, se va a compactar y va a cambiar completamente su textura. Ah, ok. De pretensa, mantequilla, ¿verdad? Mantequilla. Y además a mantequilla le da un sabor muy rico, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué otra cosa podría decir? No, es que mucha gente usa la margarina, pero dicen que la margarina no es muy buena. Y el sabor, y el sabor por ahí no le da tan... Siempre que podamos usar una buena mantequilla, muchísimo mejor. ¿Le revuelvo así con esto? Perfecto. ¿Vos revolve ahí? ¿Vos si querés? ¿Ya lo he hecho? ¿Le puedo ir dando indicaciones? ¿Órdenes? Sí, sí, claro, claro. Dale. Aquí nosotros somos sus ayudantes. Bueno, muy bien. Poné los frutos rojos ahí. Aquí somos sus esclavos. Perfecto. ¿Todos? Todos, todos, todos. Muy bien. Si querés, mira, vos andá moviendo acá para que... Lo que tenemos que hacer acá es que largue el jugo y que tome brillo. Está bien, mi querida Che. Yo me voy para allá. Muy bien, mi querida Che. Ok, mi querida Che va del otro lado. Aquí yo sigo moviéndole la galleta. Te cuento lo que hacemos acá. A ver, vamos a ver. ¿Eso qué es Che? Acá tenemos crema de leche y tenemos azúcar. Más azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar la crema, ¿sí? Vamos a montar la crema. A montar la crema. Ya está sonando como... Te salió... Guano. Ya está sonando como guano. Muy bien. Es que aquí somos internacionales, Che. Exacto, exacto. Cocina internacional de a las nueve. Ok. Muy bien. Vamos a... Mientras cada uno de nosotros está en su labor, usted ahí en casita no se mueve donde está. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para completar esta deliciosa receta. De este... ¿Cómo se llaman? Berrines. Berrines. De estos berrines, ¿viste? Regresamos. Tiene la cocina de a las nueve y de trepuguitos. ¿Cómo oye su acento, Chef? Malísimo. Ay, terrible. Pero ¿por qué no? ¿Sabes qué va a ser lindo? ¿Sabes qué va a ser lindo, viste? A ver, que la Chef hable como hablan los mexicanos. Imita. Ay, no, no, no. Sí, sí, sí. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, no! A ver. ¿Cómo? Bueno, ellos dicen... ¡Órale, no manches! ¡Órale, no manches! ¡Órale, no manches! No sé mucho y no lo sé usar muy bien, pero... Pero fíjate que hay muchas palabras, hay muchas palabras en Argentina que aquí significan otras cosas. Sí. Más tan grosería, ¿no? De repente suena como palabrotas. Tal cual, terrible. ¿Cómo es un perro caliente, no? También como es... Un pancho. Un pancho. O sea, un pancho. Acá, allá en Argentina se le dice pancho a un hot dog. Exacto. Y aquí ya, Francisco, vamos por un pancho. Cada quien conoce, que quieras con el tío Francisco. Si no, no me armes panchos. No, entonces esa es otra. Vamos a armar unos panchos. Vamos a armar unos panchos. Armar es hacer bronca, hacer lío, es armar un pancho. Sí, sí, sí. No, pero a ver, ¿cómo vamos con nuestra receta? Ya está. Aquí la galleta bien mezclada con la mantequilla. Perfecto. Y... Esto ya está, lo podemos apagar. Acá... Ah, ya no gastes más. Sí, ya está. Ahí ya está. Mirá, lo único que hicimos fue ponerle el azúcar y nada más. Podríamos ponerle el ron de la receta. Eso. ¿El ron de la receta? Sí, sí. ¿Lo prendo otra vez? Sí, prendelo de nuevo. Ya ves. Este de acá. ¿Para qué lo apagas? Yo le dije, yo le dije. Yo le estoy echando la cocina. Mirá, si es para chicos, puedes cambiar el ron por un poquito de jugo de naranja. Si es para grandes, nosotros podemos ponerle un poquito de ron. Claro. El ron le va a dar un toque especial. Pero niños, ni idea. Y si querés lo puedes flambear un poquitito. A ver si sale. A ver, vamos a flambear. Flambeamos. Hay que subir el fuego. O se flambea o se apaga la estufa. Cualquiera de las dos. Hay que subir el fuego un poquito. A ver ahí. A ver, vamos a flambear. No quiere, no quiere. No, ahí va. Sí, sí, sí. ¿Será que no tiene la cantidad subsa? Mira, ahí va, ahí va. Mira, la tele no se ve nada. Pero... No, ni aquí yo veo nada. No, sí salió la grama. Sí salió. Con lo que nos costó. Sí, sí salió. Me costó trabajo, pero sí salió... Bueno, mira, acá eso ya está. Ya lo podemos apagar. ¿Ahora sí ya? Sí, ahora sí. Si no se acaba el alcohol. Exacto. Pero todo el día se evapora, se consume el alcohol. Se consume el alcohol, sí, sí. Si por accidente un niño lo prueba, tampoco es tan grave. No, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, che. Che, échete tus frases, tus acentos argentinos. Son amonestos, son amonestos. Vamos a darle entonces. Mira, la crema, le pusimos, la batimos un poquito, la montamos, ¿sí? Para que tenga un poquito de consistencia más espesa. Le pusimos la esencia de vainilla y el azúcar hasta este momento. Ahora le incorporamos el cacao. El cacao amargo. O cocoa, perdón, sí. Es puro cacao, no es chocolate amargo, es cacao amargo. Es cacao. Ok. ¿Ese dónde lo conseguimos, chef? En la tienda de cacao. Bueno, es ideal conseguirlo, miren, la verdad, en las tiendas de repostería. Por eso le pregunté a chef, para ti. Ah, en las tiendas de repostería. De repostería. Es lo mejor. Lo que tiene que prestar atención es que tenga, digamos, la mayor pureza posible. Que no tenga agregados. Miren las etiquetas. 80% cacao, 20% de... Es lo más puro que pueda. Lo más puro que se pueda. Lo más puro que se pueda. ¿Sabes en dónde consigues el cacao, así, en el Museo del Chocolate? Ahí, en la Colonia Juárez. Ahí. ¡Oh! Porque acaba de ir. Por eso sabe. No, fíjense, como dos años. Por eso, acaba de ir hace dos años. Bueno, mira. ¡Mira! ¡Ok! Bueno, esto ya está listo. Y el que sabe, sabe. Estos son todos los pasos. Ya está. Y ya está. Ahora, la elaboración ya del producto final. Ahora, lo vamos a montar. Lo vamos a montar. Mira, vamos a tener todo junto acá. Nada más recuerda una cosa. Preparadito, sí. Esta le hiciste cacao. ¿Y cómo fue la crema batida? Crema batida con azúcar y esencia de vainilla. Pero es crema batida. Crema batida. Acá nada más son galletas de las que vimos con mantequilla. Exacto. La mantequilla previamente derretida. Un poquito, sí, o pomada puede ser, pero se integra mejor si está derretida. Ajá, este muso está muy bueno. Le voy a decir a mi novia porque se lo voy a poner en los dedos. ¡Ya no empieces tú! Estamos en... ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Están en la escuela! ¡Ah! Bueno, mira. Es que se vea de buena, mamá. ¡Ah! ¡No empieces! ¡Cállate! Nos tengo que rezar bastante, ¿eh? Sí. Nos tengo que rezar bastante, pero si no, no nos llegamos. No nos llegamos, venga. ¡Ah! ¡Eso me encanta! ¡Ah! ¿El cucurucho ese? ¿Manga o saco? La manga, la manga. Ok, ok. La manga, la manga. Bueno, vamos a decirle cucurucho también. Ok. Y vamos a rellenar la manga. Vamos a rellenar la manga con ese. Mira, mira. Mira, esta es una boquilla rizada, ¿ves? Ténmela, ténmela un segundito. ¡Agárrala, agárrala! ¡Ay, ay! La boquilla rizada puede ser lisa, pueden hacerlo sin boquillas si no tienen, no pasa nada. Con una bolsa así normal se hace. Si no tienen manga, lo hacen con una cucharita. ¿Sí? ¡Ah, claro! Con una cucharita. Me voy a enseñar a rellenar la manga. ¡Ay! ¡Águila! ¿Qué fue? Sol. Saltó. Le vamos a poner, una vez que ponemos el pico de la manga, lo que hacemos es poner una liga. Como si te amaranas el cabello. Exacto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el relleno no se escape mientras la estoy rellenando. ¡Muy bien! Sí, es sencillo. Es un tip. No tengo que saberlo todo. Realmente, los pastileros no hacemos esto, pero para las personas que no están habituadas a usar una manga, es genial la idea. Ahí está. Porque realmente te facilita un montón. Una vez que ya le pusiste la liga, te envolvés la mano con la manga. ¿Sí? Y a ver cómo lo tengo. Acá está. Ah, ahí está, ahí está. Vamos a agarrar este. Bueno. Perfecto. Y ahora nada más, mira, qué fácil. Mira, lo echas. ¿Ves? ¿Qué nomás? Facilísimo. Y no tenés que estar preocupado, que se te escape. Nada. Nada. Ah, no, al momento de aplicarlo, vas a ver, eso es un arte. En el momento de aplicarlo. No, ya, ya, a ver, espérate, es aquí. Es genial. Bueno, tratamos de sacar todo lo que se pueda de ahí, del molde. Muy bien. Riquísimo. Listo. Ahora. Vamos a hacer un poquito más de velocidad, mi querida chef, porque nos quedan dos minutitos. Sacamos la liga. Sacamos la... Ah, para eso es la liga. Sí, 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 estoy gritando, porque tú ya sabías. Y ahora vas a ver lo rápido que se monta este postre. Eso es. Acá tenemos un vasito, pueden ser vasos descartables, copas. Ahí está, ya salió un poquitito. Ya salió bien. Mira, mira, mira. Mira. Primero podemos poner un poquito de crema, un poquito de la masa de mantequilla. La masa de mantequilla, aquí le ponemos... Me parece que con esta. Con cuchara. Con esto va a ser mejor. Mira, con cuchara es mejor, porque con esto no cabe. La idea es ir armando capas. Ah, y luego le echas fruta. Luego la fruta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! Y luego le voy a echar el rey... Otra vez de la manga. Ahora saben qué vamos a hacer. Vamos a invertir, vamos a poner masita. Ajá. ¿Para qué? Para poder terminar con el copete de crema. Mira, pero voy a echarle... Un minutito, vamos, échale velocidad. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira más, masita. ¡Eso es todo! Y ahora... Lo adornamos. Le puedo poner una fresa, una hojita de menta, si tienen, queda muy bonito y le da un toque navideño. Si no salgas al jardín y corte pasto. Navideño y tling. ¡Ah! ¡No! ¡No queda ser uno! ¡No queda ser uno! ¡Vamos! Vamos a ver, mira, de este lado, mi querido Pabito, mira, aquí ya están bien puestecitos, acá de este lado, mira, ahí están, bien bonitos, bien hechecitos, ahí, rapidísimo. Mira, bueno, mira, ahora voy a hacer el mío más. Esa es tuya, es tuya. Mira, te cuento otra cosa, mientras tanto, puedes hacerlo en una copa de champán, por ejemplo. Son varias capas, hay lo que puedes hacer más. Varias capas, una copa de champán o para compartir en un envase grande. Para dos personas. ¡Ah! Ahí está, miren nomás, qué belleza. Chef, bienvenida, muchísimas gracias de verdad por esta receta maravillosa. Esperamos tenerte aquí próximamente, la próxima semana, ojalá. Vamos a ver si se termina de portar bien. Mira cómo quedó el mío. Ahí está. ¡Ah, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós!